Decisión electoral dos mil veintiuno. El dirigente indígena Salvador Quispe es quien encabeza la lista de candidatos para asambleístas nacionales por el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. El ex prefecto de Zamora Chinchipe busca bajar las tasas de interés y luchar contra la corrupción. Salvador Quispe Lozano, sociólogo de cuarenta y nueve años, ha sido militante del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti desde los inicios de esta organización. En mil novecientos noventa y nueve fue presidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, y en el dos mil dos formó parte del Consejo de Gobierno de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas, Conaye, representó a la provincia de Zamora Chinchipe como diputado por Pachacuti en el año dos mil dos y dos mil seis. Ya en el dos mil nueve se convirtió en prefecto de la misma provincia, época en la cual se mantuvo crítico al régimen del entonces presidente Rafael Correa. Llegó a ser precandidato a las elecciones presidenciales de dos mil diecisiete por Pachacuti. Fue parte de los dirigentes que protagonizaron las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno en octubre de dos mil diecinueve, en donde exigían la derogación del decreto ochocientos ochenta y tres, que eliminaba los subsidios del combustible. Para los comicios del siete de febrero de este año, su candidatura es para asambleísta nacional por Pachacuti. Entre sus propuestas está la de bajar las tasas de interés para fomentar la agroindustria, algo que asegura haber estado planteando desde mucho antes, pero aspira que se cristalice tras conseguir la curula en la asamblea. Así también está enfocado en temas ambientales. Que sea el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas si va la minería que contamina el agua, que contamina la tierra, o si ese territorio se cuida para el líquido vital, para la agricultura. Asegura que las leyes serán revisadas para garantizar a la juventud ecuatoriana el libre ingreso a la universidad. También incluye entre sus propuestas ajustar el código integral penal en caso de ser necesario para lograr una lucha seria contra la corrupción, informó Celeste Dueñas.